Su padre es Joaquín el Chapo Guzmán, uno de los narcotraficantes más famosos del mundo, y su guerra es contra otro Chapo, Fausto Isidro Mesa Flores. Mesa Flores, conocido como el Chapo Isidro, antiguo aliado del cártel de Sinaloa, ahora del lado de los Beltrán Leiva, se ha propuesto no dejar entrar al estado de Sonora los chapitos, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, los hijos de Guzmán Loera, lo que ha derivado en un aumento de la violencia en el sur del estado, colindante con Sinaloa, principalmente en la población de Cajeme, donde los homicidios muestran niveles históricos. Sonora es atractiva por su situación geográfica, de ser un estado de paso de droga, se convirtió en un estado consumidor, principalmente de cristal. Colinda con Chihuahua, con Sinaloa, ambos con amplio movimiento de distintos cárteles, y con Arizona, es un punto estratégico para el paso. Así lo señala Manuel Emilio Hoyos, director del Observatorio Sonora por la Seguridad. Además de Cajeme, la violencia se ha extendido a otros municipios como Navojoa, Guaymas y Empalme, todos poblaciones pequeñas con menos de 200 mil habitantes y colindantes con Sinaloa. Información de la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora difundida a principios de año, atribuye el aumento en la violencia a una disputa entre los cárteles de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, lo que se comenta en la zona es distinto. Dicen que el Chapo Isidro habría aprovechado una división en el grupo de los Salazar, el brazo armado de los hijos de Guzmán Loera en la zona, para apoderarse de la plaza, que ahora intenta recuperar el mismo cártel de Sinaloa. Derivado de esta pugna, en la que ya se ha visto incluso ejecuciones dentro de iglesias, el Consulado General de Estados Unidos, en la ciudad de Hermosillo, emitió el 31 de julio una alerta para que sus ciudadanos eviten visitar los puertos de Guaymas, Empalme y San Carlos, ubicados en el Mar de Cortés, ante la actividad de grupos de la delincuencia organizada. Debido a la reciente actividad delictiva violenta y la acción policial en curso en San Carlos, Guaymas y Empalme, el personal del gobierno de Estados Unidos tiene prohibido viajar a estas ciudades portuarias y todos los municipios al sur de Hermosillo por la carretera federal México 15 en el estado de Sonora. Un ejemplo de la violencia desatada por los cárteles es el número de homicidios dolosos. Según las cifras del observatorio, en 2015 se registraron en Cajeme 79, para 2016 los casos aumentaron a 112 y el año pasado cerró en 189. El 10 de agosto en las calles de Cajeme apareció una hielera con restos humanos acompañados de una narcomanta adjudicada al grupo Gente Nueva Salazar, formado por los antiguos integrantes de los Salazar, que decidieron permanecer fieles a los hijos de Joaquín Guzmán Loera. El Chapo Isidro, quien también nació en Sinaloa y que incluso trabajó para este cártel, decidió aliarse con el grupo de los Beltrán Leiva, que controlaban gran parte de Sonora en el año 2008. Así formaron una organización llamada Los Mazatlecos, que tenía como encomienda cuidar la plaza. El apodo de Chapo lo recibió también por su baja estatura, menos de unos 60 metros, y porque siempre ha querido ser el jefe. Según su perfil en la página Inside Crime, uno de los hechos de sangre que lo colocaron en el ojo público fue el asesinato y posterior incineración de 16 personas en Culiacán, Sinaloa. La DEA lo acusó de dirigir la red Mesa Flores, que involucraba a toda la familia en el envío de cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana a Estados Unidos desde principios de siglo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señaló como la mano derecha de Héctor Beltrán Leiva tras la muerte de su hermano Arturo el Barbas en diciembre de 2009 durante un enfrentamiento con la Marina. El Departamento del Tesoro se refirió a él como sicario de elevado nivel y que controla ranchos en los cuales se produce la marihuana y la amapola para el cártel de los Beltrán Leiva. El Atlas de Defensa y Seguridad en México 2016, elaborado por el Colectivo de Análisis por la Seguridad y Democracia, CDC, que concentra a más de 50 expertos en el tema, ubica el cártel de los Beltrán Leiva con presencia en seis estados, Aguascalientes, Baja California, Guerrero, Morelos, Sonora y Sinaloa, donde se ha aliado con grupos de los Zetas y remanentes de los Caballeros Templarios. Destacan también sus alianzas con grupos que controlan el peligroso estado de Guerrero, como los Rojos, los Ardillos y el Cártel Independiente de Acapulco. La guerra entre los hijos del Chapo y el Chapito Isidro sigue en Sonora. Y cabe destacar que algunos especialistas en temas de seguridad mencionan que quien podría estar financiando la guerra que mantiene el Chapo Isidro con los hijos de Joaquín Guzmán es el cártel Jalisco Nueva Generación. No sería extraño, en muchas ocasiones hemos visto alianzas de este y de otros tipos.